Hola a todos chicos, soy Dejai360 y a que os traigo un nuevo vídeo del canal de Major CT Gaming y bueno pues sigamos con nuestra serie de Alemania en la segunda guerra mundial y bueno pues ya terminó los exámenes así que estoy ahora mismo gilipolladísimo o sea es que ahora mismo no sé ni qué coño pasó con la campaña efectivamente bueno pues hay un leve avance de Japón aquí es que siguen teniendo esto que yo no entiendo vale bueno aquí está haciendo el trabajo que no está haciendo Japón por supuesto está haciéndolo este país Yunnan que ha conseguido expulsar a los estos chicos de los ingleses de aquí los británicos que no tienen muchas luces y bueno principalmente vamos bien vamos bien al menos por mi parte claro necesitaría me dijisteis que hiciera Afic Corpse pues de momento no lo sé a ver que tengo es que de momento pasar por aquí es un puto suicidio a ver interceptar actitud agresiva vale vale pues voy a intentar pasar por aquí bueno chicos poco más de momento esto es lo que hay España no la voy a tocar España además no sé si que estaba pasando no España que estaba ah que se estaba inclinando más por el eje voy a pasar de España y me voy a poner en bueno me voy a poner con lo que sería pues a conquistar algún país más voy a intentar transportar ahora para finiquitar en África sobre todo estas zonas de aquí que las quiero conquistar y bueno pues vamos a ver porque no lo tengo yo muy claro vale vamos a intentar a ver si puedo cambiar un poco o al menos un cambio de base por aquí con una serie de de tropas por aquí a ver estos son húngaros cabrones hemos perdido nada y ellos ah bien vale me parece bien hostia es que también llevo una puta flota que es imponente a ver que luego una inglesa me pueda destruir si eso no quita eso no quita una cosa no quita la otra pero realmente joder aquí le podemos hacer mucha pupa vale venga vamos aquí nada vamos a traer estas tropas aquí que las vamos a desviar y bueno chicos pues una campaña muy interesante de verdad y es que con Alemania así que en fin no sé la verdad es que con Alemania me parece una muy interesante le sacamos de un tier 2 en las puertas a los ingleses estamos apisonándoles no entiendo por qué estos son portugueses que tienen unos submarinos por aquí vale venezuela se unida a los aliados bueno no pasa nada tampoco es un país bueno si es un país que tiene petróleo supongo esto es de reino unido si tiene petróleo pero tampoco tiene muchas materias primas al menos en el juego vale como veis bueno vamos a intentar que la república se una nuestra nuestra causa aquí lo mismo están intentando conquistar aquí a Portugal y aquí Sudáfrica igual y los italianos claro por eso los italianos han perdido en este frente porque básicamente por aquí tenían un montón de tropas ah no miren no sé no sé por qué han perdido son subnormales lo siento pero son subnormales hemos ganado otra batalla vale pues nada habíamos conquistado esta zona quizá lo más interesante sería a ver poner estas tropas aquí y sobre todo pues crear un país nuevo porque lo mismo no es nada joder que asco Finlandia gobierno colaboracionista gobierno militar vale modificador de los recursos humanos vale pues bueno de momento lo vamos a dejar así lo que es este nos está bajando bastante no entiendo por qué pero bueno estos están aquí vamos a intentar a ver si puedo cargar una serie de a ver de tanques que no sé cuánto pesarán la verdad no no puede ser bueno les hemos hundido otra flota joder les ha salido caro como me siga pasando por aquí les va a salir muy jodido excepto los transportes vale estos están aquí vale pues creo que no vamos a poder hacer nada apenas nada vale lo primero Bulgaria 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 está en guerra con Polonia vale Bulgaria hemos conseguido que se uniera a la Unión Soviética vale ya sé cómo lo voy a hacer nada nada esto es una mierda así de claro vamos a hacer una cosa vamos a intentar a ver si puedo coger y puedo vale perfecto pues pues ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a conquistar Turquía porque a ver Turquía me interesa bastante la verdad o voy a conquistar Rumanía y Turquía a la vez total son dos países que tampoco importan mucho a nivel político así que bueno así pues si conseguimos crear un títere que es Rumanía pues eso que nos llamamos vale vale pues esto es por aquí se supone que tenemos aquí otro vale pues esto es una putada mmm pues espérate un segundo porque esto yo no sé si lo voy a hacer así no ¿sabéis lo que voy a hacer? que primero voy a ir a por Rumanía y después a por vale a ver ¿dónde están los puntos de victoria? lo primero de todo aquí vale vamos a darle rápido para que se muevan y veremos como lo hacemos pero de momento es lo que hay vale ahora vamos a ir a la producción la producción estábamos creando sobre todo muchos bombarderos pero bueno supongo que también nos interesaban los vehículos blindados o al menos los blindados ligeros mmm antitanque ahí estamos vamos a crear cuatro bien pues ya está tenemos todo en positivo además así que tampoco hay que de lo que preocuparse la verdad en ese aspecto estoy muy contento porque tampoco pasa nada Francia la conquistamos que digamos era lo más así jodido que teníamos por el momento pues vamos a ir para acá perfecto pues nada solo queda esperar de todos modos probablemente y digo probablemente y solo probablemente bueno os intentaré traer más de seguido esta serie porque no sé cómo voy a estar de vamos yo es que la putada de mi vida es que no sé cómo va a ser la semana que viene si va a estar liada no va a estar liada entonces bueno pues intentaré que muchos de vosotros de hecho veo que la serie tiene pues unas tres mil cuatro mil reproducciones diarias o sea plan al mismo día y lo intentaré obviamente es hombre me viene bien además que me gusta bueno me viene bien me viene bien porque la verdad es que estoy jugándola y me está gustando mucho pero me viene también muy bien porque voy practicando entonces Rumanía veremos declarar guerra a ver ¿con quién está en guerra? influido por Alemania ah vale dejar de influenciar nación declarar guerra diplomática vale vale pues ya está vale pues ya está bueno pues vamos a seguir esto vamos va a ser una invasión en toda regla porque la verdad es que por aquí no tienen apenas tropas así que no van a poder hacer nada quizá es que voy a intentar crear un estado títere porque lo que no quiero yo porque además Rumanía me puede abastecer de buenas tropas porque Bulgaria a fin de cuentas es una mierda de país o sea me refiero que no es un país grande en comparación y a extensión territorial tampoco tiene nada tiene muy pocos recursos en comparación con Rumanía pero es que Rumanía tiene buena pinta entonces pues bueno lo primero de todo va a ser eso ya sabéis perdonadme he tenido que hacer un pequeño corte no sé qué coño ha pasado pero en fin está solucionado vale como veis pues nuestras tropas están llegando a lo que es lo más hondo del país lo más céntrico y bueno pues parece ser que Bucarest va a caer ahora vale nada lo podéis ver cómo va la cosa como veis pues tampoco tiene nada del otro mundo estamos aquí pues eso llegando al fondo y bueno pues os voy a poner el mapa los puntos de victoria porque la verdad es que también es cierto que vale solo victorias vale y bueno pues de momento nos vamos a meter aquí hemos ganado esta aquí acabamos de conquistar uno de los puntos de victoria ahora mismo y hemos ganado pues vamos a ver si se gana la de Bucarest efectivamente vale pues se acaba de rendir bueno vale pues que hijos de puta se han comido la mitad del país en fin vale pues nada simplemente ahora tenemos un país bueno pues más tenemos más tropas eso nos viene bien porque hombre a ver tenemos un par de años hasta que conquistemos al menos en el 41 necesitaremos conquistar esto entonces pues lo que voy a hacer va a ser venirme aquí con estas y aquí pues me voy a venir con estas con estas unidades tampoco os creáis que en fin que esto va a ser aquí la hostia desde luego que no pero bueno aquí estamos vale que se ha creado hostia la madre que me parió la de bombarderos que se han creado vale pues venga creo que deberíamos de empezar a bombardear muy fuertemente vale 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 ya está bueno pues nada tenemos unos bastantes bombarderos más hemos creado una fuerza aérea bastante potente no sé si aguantará pero bueno de momento lo primero de todo va a ser al final sabes lo que voy a hacer me voy a cargar a a Bulgaria o a Hungría me la voy a pegar de hostias porque es que se está llevando por todos lados los hijos de puta o sea lo peor de todo es que o sea todo esto es de ellos es que son unos cabrones tío si por coger declarar la guerra nada paso es que no me vale la pena vale es que no sé me parece mal que toda la parte del este se la hayan llevado ellos sabes pero bueno en fin vale ya está nos han dado unas unidades vale creo que les hemos reventado un HQ vale todos nos aquí estamos ganando que nos viene muy bien porque realmente se están ellos perdiendo ¿qué? ¿qué cojones tío? les han quitado Lisboa no me lo puedo creer en serio tío Cherburgo vale no me lo creo tío vale a ver vale ya está bueno pues de momento es lo que hay Alemania ¿veis? esta es la única zona que me he quedado yo que está digamos más cerca al Rai vale pues vamos a meter unos aquí y efectivamente bueno pues vale efectivamente Brasil hostia Brasil no sé no me acordaba de que Brasil estaba en el eje y estaba intentando conquistar a una serie de países y no sé cómo lo estaban haciendo la verdad a ver vamos a ver Uruguay con Brasil estaban conquistando esto a ver perdonarme vale bueno no tiene mala pinta la verdad vamos a ver si conquistan Paraguay alguna de estas se llevan es que ya os digo que Brasil no tiene mal ejército o sea a ver para lo que es la extensión joder llega Alemania y conquista toda América pero es normal no tienen tanto nivel industrial pero sí que es cierto que que dentro de las que digamos las facciones la más matona una de las más matonas es es aquí Brasil o sea que veremos bueno con esto ya también tenemos una salida al mar rojo o sea al mar o de la hostia el mar rojo es este coño no lo habré tenido que estudiar yo en Oriente que ahora me equivoco en fin a ver vale vamos a ello declarar no al por culo estambul joder estambul joder macho vale vale vamos a mandar estas unidades aquí yo no sé si esto hostia colega hasta que lleguemos aquí va a ser la polla vale bueno me da igual lo que interesa es cargarse este país ya porque bueno podemos poder digamos derrotar a estos es que esto va a ser muy raro que coño ah vale los italianos están vale les han conquistado chipre los italianos a los estos vale perfecto vale pues los los turcos tampoco tienen nada de es que claro cada uno va a su puto rollo vale bueno pues nada sin más ahora mismo esto es lo que hay se siguen conquistando hemos entrado en turquía y ahora pues lo que nos interesa es un poco seguir creando tropas por supuesto vamos a enviar más bueno vamos a crear más de estos nos quedaran una serie de interceptores nos pueden venir bien vale 10 perfecto vale pues nada de momento esto es lo que hay hemos ganado esto vale pues nada venga vamos remove que va a ver vale a ver si estos se meten aquí a tope joder yo no entiendo como están aguantando estas tropas aquí la madre ah bueno claro ahora van a venir los belgas dar un golpe de estado en este juego debe de ser ponerse en los pues tampoco lo he cogido yo debe de ser ponerse en lo que serían los puntos estratégicos y destruir un país lo mismo lo pruebo hacer en esta campaña no se como lo haré pero joder que cabrones estos vale da igual si total vais a perder vale pues nada vamos a atacar a estos y bueno pues como veis nos hemos metido hasta Turquía hasta hasta la cocina entonces bueno pues poco más os puedo decir hostia ah no vale 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 ya verás tú mira 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 se van a meter en Cherburgo y como me conquisten Cherburgo se van a cagar es que no sé si lo estáis viendo pero estas unidades están intentando llegar hasta aquí venga vamos míralo Cherburgo justo y aquí pues lo de siempre ganamos en Cherburgo expulsamos a los ingleses a sus putas islas y fuera vale ya está ahí digo putos ingleses porque ya he hecho varias campañas con ellos y son muy molestos no significa que yo sea nazi que ya alguien me lo ha dicho que por cierto el otro día estuve en un museo acerca del holocausto muy interesante sobre todo de testimonios pues eso de lo que serían prisioneros de campos de concentración o de personas que fueron testigos de lo que sería la Shoah por balas que es de lo que iba la exposición o sea lo que es el holocausto por balas que es casi más importante que lo que es el holocausto y la verdad es que os recomiendo ir si sois madrileños o sea la verdad es que en este aspecto vale ya está joder vale pues esto no me viene muy bien me da igual quien se haya quedado con esto pero si es cierto que me viene bien por el hecho de que joder ahora me meto por aquí me meto en Francia y les peto bueno les peto por aquí por el norte de África y por la zona oriente vamos a conquistar hay Sumer, Ur Lagas, Uma ciudades sumerias a tope no pero en serio la verdad es que lo que es el museo me gustó mucho os recomiendo que vayáis porque la verdad es que es eso que vale mucho la pena entonces pues bien yo os lo recomiendo además bueno ya ver yo fui con los de clase o sea que digamos había más base porque joder tienes un profesor que te lo explica pero pero si yo os lo recomiendo o sea de verdad que fue muy interesante y yo es una de las mejores salidas que hemos hecho en todo este curso y bueno la verdad es que yo pues eso os lo recomiendo también os recomiendo ir a la exposición de Cleopatra ya lo he dicho muchas veces en algunos vídeos pero es cierto que a mi me gustó de hecho tenéis una reseña por ahí mía si la queréis leer en historia y leyenda que es otro blog que no está nada mal la verdad y que yo escribo mucho allí y os lo recomiendo ver vale Italia Italia quiere energía pues hombre que se haga la energía para Italia vale perfecto ahora joder es que Rusia no sé si lo está diciendo pero es que Rusia pone un huevo por aquí no tanto a ver esto es a Stalingrado uff por aquí le puedo romper por aquí le puedo romper ahora por aquí no a ver pero si está en guerra con nosotros ah no bien de puta madre Irak Irak estará en guerra con nosotros efectivamente vale bueno chicos pues yo creo que lo voy a dejar por aquí la verdad es que un capítulo corto pero intenso dos países más que han caído en la órbita del eje la putada es que los territorios se los están llevando esta gentuza que no me mola nada pero bueno en fin supongo que es lo que hay hemos ganado la batalla de Cherburgo por lo que hemos expuesto hemos destruido a los ingleses y por aquí que está pasando pues por aquí no lo sé supongo que a ver se supone que se supone que qué pues se supone que deberíamos de atacar aquí claro es que mirar aquí los ingleses aunque sean los HQs es cierto que se defienden bastante bien tienen a general por generada a Kirke y nada veremos a ver cómo lo hacemos anda mira ya sé por dónde voy a utilizar los bombarderos vale pues mira a tope ataque a puerto ataque terrestre ataque a las instalaciones ataque contra el puerto ataque espera un segundo vale vale va bien vale bombarderos a tope y bueno chicos pues eso básicamente lo vamos a dejar aquí seguiremos en el próximo episodio en el que intentaré destruir pues intentaré zanjar ya definitivamente mira aquí están en el Sinaí acaban de conquistar lo que sería el Wadi un Wadi que hay por aquí que utilizaron los egipcios para minas y por aquí espero que bueno por aquí no anda mal la situación anda bastante mejor bueno chicos pues nada lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado espero que le deis un buen like por supuesto lo compartáis con vuestros amigos o con quien queráis y adiós chau chau ¡Gracias!